¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuerza para la línea paraeter! ¡Jalarla en la mano! ¡Me gusta lo siento! ¿Qué pasa? ¿Dónde está elποnizaje? ¿Nuh mind? ¿De qué haces? ¿Né, no le das? ¿No? ¿En qué? ¡Né, no le das! ¿De qué haces el peso? ¿Qué te haces, te necesitas? ¿Has ganado carteras o nonexas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!